Las autoridades policiales detallaron el plan a implementar durante las vacaciones agustinas en el departamento de Usulután, lo que requerirá un amplio despliegue de sus elementos por los diferentes sitios turísticos. De hecho, tenemos contemplado el apoyo a Protección Civil como miembro y más que todo el reforzamiento de nuestras unidades en los lugares de esparcimiento de la población. Los controles vehiculares también son parte de la seguridad que será garantizada por los policías, en donde se verificará tanto la documentación y estado en el que los conductores se desplazan a fin de evitar accidentes. Además, ya tenemos un dispositivo de controles vehiculares y ya están señalados algunos puntos también donde vamos a apoyar al Viceministerio de Transporte, específicamente a la unidad antidoping. Quizás hacerles algunas sugerencias a las personas que se van a conducir a los diferentes balnearios, que revisen su vehículo, que anden sus documentos en regla y evitar, a medida de lo posible, tomar bebidas alcohólicas, específicamente si va a conducir. Además, destacaron que en esta ocasión no habrá suspensión de licencias para sus elementos, pues únicamente realizarán las labores de seguridad durante los turnos que habitualmente ejecutan, pero eso no implica que el plan sea de menor efectividad al implementado durante los años anteriores. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.